Cruzabas la calle, te vi aquella noche, la luna en la esquina, feliz se dormía Pasaste apoyada, del brazo de un hombre, de una voz extraña y tú sonreías Por ti tus recuerdos, rosal que me diste, o cuando subiste, descalza en mis pies Di vuelta la cara, miraba a la esquina, sobrando las rosas, no faltan espinas Di vuelta la cara, miraba a la esquina, mis ojos lloraban y tú sonreías Hoy es primavera y cruce la esquina, tal vez ella quiera quitar las espinas Yo tengo las rosas, las puse en un libro, con todas las cosas que fueron testigos Mordí tus recuerdos, rosal que me diste, o cuando subiste, descalza en mis pies Di vuelta la cara, miraba a la esquina, sobrando las rosas, no faltan espinas Di vuelta la cara, miraba a la esquina, mis ojos lloraban y tú sonreías Di vuelta la cara, miraba a la esquina, mis ojos lloraban y tú sonreías Di vuelta la cara, miraba a la esquina, mis ojos lloraban y tú sonreías Di vuelta la cara, miraba a la esquina, mis ojos lloraban y tú en mis ojos lloraban